I already know my sense that Tenemos la confirmación de más de 400 invitados internacionales, entre 20 jefes de Estado y jefes de gobierno, lo cual es una asistencia histórica para una toma de posesión de un presidente, y afinando los últimos detalles, verificando que ya se estén entregando las invitaciones a todos los invitados. El número total de invitados son 900, apuntó el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena. Luego de la penúltima reunión que se llevó a cabo este lunes entre diputados y senadores con el equipo de transición, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, precisó que los mandatarios extranjeros podrán arribar por la puerta principal en Avenida Congreso de la Unión, o directamente al estacionamiento de San Lázaro. Al encuentro asistieron los presidentes de las Cámaras de Diputados Porfirio Muñoz, Ledo y del Senado, Martí Bates, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario particular del presidente electo Alejandro Esquer, así como funcionarios del gobierno capitalino. En una reunión previa, los líderes de los grupos parlamentarios también analizaron los pormenores de la ceremonia de transición de poderes. Cuestionados sobre el comportamiento de sus diputados, manifestaron, esos aspectos los estamos evaluando, nuestra presencia es una obligación y es un derecho y ahí estaremos, apuntó el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN. Es necesario que haya civilidad, que haya respeto, que podamos transitar de manera adecuada, expuso el diputado René Juárez, coordinador del PRI. Por parte del PRD fijaremos posturas muy concretas sin llegar a las ofensas y sin faltar al respeto, señaló el diputado Ricardo Gallardo, coordinador del PRD. Este lunes equipos de las distintas embajadas y representaciones consulares, realizaron una visita al Palacio Legislativo para conocer los lugares que ocuparán el próximo sábado en la ceremonia a la que se acreditaron 1.800 representantes de los medios de comunicación. Con información de Héctor Guerrero, LLH. Gracias por ver el video.